¿Cómo le va? Hoy vamos a hablar de la ansiedad. Usted dirá, bueno, ese es un tema que ya se abordó en entrevista especial de Guía a tu cuerpo. Sí es cierto, pero es que este es un tema que nos piden con muchísima frecuencia en las redes sociales porque siempre se quedan preguntas por hacer y surgen otras. Bueno, vamos a abordarlo nuevamente y tenemos una tremenda suerte y dicha el día de hoy porque contamos en nuestro estudio con un experto de primer nivel, que por cierto también ha sido muy solicitado en las redes sociales porque ya estaba con nosotros y él nos va a ayudar a responder todas las dudas que usted tenga. Así que tome nota. Es el doctor Mario Citalán, es médico, psicoterapeuta y especialista en adicciones. Bueno, ya lo dije, estamos muy contentos de tenerte nuevamente aquí en el programa, doctor Citalán. Y empezamos ya con la primera pregunta porque si no se nos van acumulando. ¿Cuáles son las señales que uno da cuando tiene ansiedad? Fíjate que nos tendríamos que centrar en que la ansiedad como tal es algo normal dentro de nuestras vidas, ¿no? Se ha satanizado mucho el hecho de hablar sobre la ansiedad, de hablar sobre el estrés y como tal al final de cuentas ha causado pues un revuelo en muchas personas y hasta miedo en el hecho de pensar con respecto a la ansiedad y el estrés. Es cierto. Sin embargo, el pensarlo desde esa perspectiva nos hace que los seres humanos nos pongamos en contra de algo que es normal y natural bajo cierta medida y bajo cierta intensidad, que creo que sobre esta línea nos vamos a ir seguramente platicando a todo este programa, Isa. Y que tiene que ver precisamente en por qué la ansiedad es algo normal al final de cuentas. Aquí tendríamos que basarnos en la palabra que también mencioné, que es el estrés, ¿no? Que es esta situación que, como comentaba, se ha visto como que perseguida, ¿no? Yo no quiero tener el estrés, el estrés es maligno, el estrés nos mata, el estrés causa infartos, etcétera, etcétera. Cáncer, ahora se dice eso también. Cáncer, ¿no? Etcétera. Sin embargo, el estrés lo tendríamos que dividir en dos grandes grupos, ¿no? El diestrés y el eustrés, ¿no? A ver cómo es eso. Ahí te va, deja, eso es lo interesante, mi queridísima Isa. O sea, el eustrés es el estrés sano. Y dirás, ¿hay estrés sano? Por supuesto. Todos los seres humanos necesitamos un arranque, necesitamos algo para, como dice aquí en México, ponernos pilas, ¿no? O sea, empezar algo. En la mañana suena el despertador, uno está rico así todavía como queriéndose dar la vueltecita, echarse la coja y de repente viene la descarga. Ups, hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, va a haber tráfico, o sea, tengo que terminar con tal situación. Y ese pum, esa energía es el que consideramos eustrés. Es esa energía que nos permite movernos, que nos permite accionar y que al final de cuentas tiene una duración muy corta y cumple la función y baja. Nos despabila. Nos despabila, exactamente. O sea, nos da esa posibilidad de arrancar, de tener esa pequeña o gran energía que necesitamos para arrancar lo que estemos haciendo y por eso se considera que es algo bueno. Se le considera eustrés. Como las características, corta duración, cumple la función de ponernos en actividad y al final de cuentas, al momento que lo hace, disminuye. Y te hablaba de otra parte, que es el diestrés, ¿sale? Que es la contraparte. Suena malo. Ese ya suena como malicioso, ¿no? Ya hasta el nombrecito ya suena como que intenso, ¿no? Este eustrés, esta energía, este jalón, en lugar de bajar rápidamente, se queda arriba. O sea, haz de cuenta que el disparador, en lugar de bajarse cuando ya cumple su función, sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Qué pasa cuando este disparador, cuando esta energía que nos pone en movimiento se queda permanente? Nos empieza a desgastar. Entonces, el estrés provoca la ansiedad, no al revés. Es correcto. La situación del estrés, del estrés constante, del estrés permanente, se transforma en ansiedad, precisamente porque no estamos teniendo los mecanismos necesarios para disminuir esas cargas. Realmente, estas características del diestrés, y estar permanentemente queriendo producir, queriendo hacer las cosas bien, queriendo no quedar mal, queriendo evitar el rechazo por parte de una sociedad que te dice que debes de ser exitoso, que debes de hacer las cosas bien, que siempre debes estar en la cúspide. Va haciendo que los seres humanos estemos forzando los procesos y estemos intentando estar siempre en movimiento y no parar en ningún momento. En ese momento se empieza a presentar lo que es ya la ansiedad. Ya es una situación desgastante donde ya hay manifestaciones de tipo física, Isaac. Eso es algo bien interesante, ¿no? Ya cuando nuestro cuerpo nos está diciendo, ¡Ah, caray! Me estás forzando demasiado. Y este hecho de estas manifestaciones que, vamos, si gustas hablamos un poquitito más adelante, estas manifestaciones, al final de cuentas, son las que en muchas ocasiones hace que las personas vayan al médico y muchas de ellas les digan, ¡No tienes nada! Y es una situación bien crítica y bien angustiante para las personas. Bueno, ok, si no tengo nada, ¿por qué me duele el estómago? ¿Por qué sudo? ¿Por qué me arde la boca? ¿Por qué me dolen los pies? Etcétera. Porque si nos asustamos cuando empieza a dolerte mucho el estómago, cuando tienes dolores de cabeza o esos síntomas, porque se supone que estos son los síntomas más visibles de la ansiedad. Es correcto. O es del estrés. Realmente, desde el estrés, este estrés malo, ya comenzamos a tener manifestaciones. Y una de las primarias es precisamente los problemas gastrointestinales, ¿no? Entonces, vas al médico y te dicen, ¡No! Usted no tiene nada. ¿Su problema es con un psicólogo o cómo funciona? A veces sí, ¿eh? O sea, realmente, dependiendo el grado de ansiedad o si ya llegamos a un trastorno de ansiedad generalizado, que ahorita te menciono que es esto, la sintomatología puede ser muy diversa, muy diversa. Hay muchas personas que van y acuden a diversos especialistas, precisamente porque no se logra encontrar qué es lo que está sucediendo. Y seguramente muchas de las personas que vean este programa se van a identificar con eso, de que no les han dicho exactamente qué es lo que tienen, porque presentan una amplia gama de posibilidades físicas que se están presentando. Hoy día es más claro, o para muchas personas, entender que problemas en el estómago, que no dormir bien, que algunos tipos de temblores, que sudoraciones se relacionan con este tipo de situaciones. Sin embargo, hay cosas tan extrañas como dolencia en la planta de los pies, ¿no? También eso es una... Visión borrosa, audición de zumbidos, ¿no? O sea, audición de zumbidos que a veces pensamos que es presión alta. Exactamente. El tinnitus, que tiene que ver en muchos casos con el aumento de la presión arterial, también se presenta en procesos de ansiedad, porque la ansiedad tiene una modulación de tipo químico, de tipo hormonal. Entre ellas, entre esas hormonas que están presentes en los trastornos de ansiedad, hablaríamos de la adrenalina. La adrenalina, una de las características que tiene es la disminución de los vasos sanguíneos en general. Y los vasos sanguíneos pierden, digamos, la posibilidad de pasar sangre, ¿no?, de manera efectiva. Y uno de los vasos sanguíneos que tenemos más delgaditos precisamente están en nuestro oído medio, justamente en la zona donde tenemos el equilibrio, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones nos puede llegar a presentar también los tinnitus, audición de zumbidos y otro tipo de sintomatología que en muchas ocasiones no tiene o no tendría nada que ver con trastornos de ansiedad, pero que se relaciona importantemente también por otra cosa que nos genera la ansiedad, que son los procesos inflamatorios. Interesante. Entonces, estamos haciendo o entendiendo que la ansiedad va más allá de simplemente estar nervioso o no poderme concentrar o tener dificultades para resolver problemas. Tenemos claridad en que la ansiedad como tal nos va a llevar a una situación, si no es atendida, a una situación orgánica, sí. Sí es factible, por supuesto que sí. Y es por eso que hoy día cada vez cobra mayor interés precisamente ver qué es lo que está pasando, por qué nos estamos poniendo tan ansiosos, ¿no? Y curiosamente, aquí nos metemos en otro vericueto, mi querida Isa, ¿no? En otro vericueto. En los procesos inflamatorios como tal. Ya una vez que estamos inflamados, también eso nos genera ansiedad de tipo reflejo, trastornos de ansiedad. ¿Qué cosa es? Lo que me refiero es que se inflama también nuestro sistema nervioso central. Ajá. Las conexiones se ven alteradas, empiezan a actuar de manera más acelerada, si lo queremos ver así, y esto se transforma en procesos de ansiedad subsecuentes a los procesos inflamatorios. Importante lo que nos está diciendo, doctor. Y bueno, esto es a nivel orgánico, pero digamos que la ansiedad también conduce a problemas de comportamiento. No, totalmente. Imagínate sentir que algo va a suceder, que algo no está bien, que no te van a salir bien las cosas, que vas a recibir una mala noticia, que algo va a suceder en el mundo, que te pueden asaltar. Todos esos pensamientos siempre están en nuestra cabeza de una u otra manera. Si le preguntamos a todos los que nos están escuchando, en algún momento dado nos ponemos a pensar en ello. Sin embargo, hay algo que dice, ah, no, no pasa nada. O sea, si nos preocupamos por el hecho de que nos puedan asaltar, pues porque tenemos nuestras casas con un montonal de candado, chapas y todo el asunto. O sea, ya es una situación que ya no se nota. Aquí, en cualquier país. Me queda claro, ¿no? Pero significa que estamos en alerta. Estamos en un sistema de alerta porque ya esto se hace tan natural, pero al final de cuentas estamos muy alerta, porque precisamente estamos viendo la posibilidad de algo que puede pasar. Pero en general tenemos pensamientos de la posibilidad de que algo nos salga bien. Desde ahí partimos de los procesos de ansiedad. Hay incertidumbre. La ansiedad como tal es un proceso de qué va a suceder. Y como no sé lo que va a suceder, mi cuerpo se prepara para estar listo. Bueno, y si tienes hijos y sientes que están ansiosos, ¿qué debes hacer como papá? Generalmente, si tenemos hijos ansiosos, es porque los padres son ansiosos. A ver. Hay una transferencia no solamente a nivel genético, sino también a nivel comportamental. La imitación famosa. La imitación. La imitación. Y ahí entran las neuronas espejo que alguna vez mencionamos, que esas neuronas hacen que las personas empiezan a imitar de manera automática. Empezamos a actuar muy similar a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso es tan importante, o muchas veces nos hemos escuchado, que es muy importante las personas con las cuales nos relacionamos, porque con base a ello también es nuestra forma de sentir y a veces hasta de actuar. Entonces, los hijos reproducen precisamente estas características, estas situaciones que los padres están vivenciando o que están sufriendo. Nos está llegando una pregunta a la cuenta de arrobaizaentrevista, que es la cuenta de este programa, y nos preguntan cómo evitar pasarle la ansiedad a mi hijo. Pero le propongo, doctor Citalán, que nos vayamos a una breve pausa y luego nos cuenta y nos da su consejo. Atentos, ya regresamos con más de este tema tan importante que es la ansiedad. ¿Quién no la ha padecido? Bueno, regresamos. Estamos de vuelta con el doctor Mario Citalán, médico, psicoterapeuta y experto en adicciones. Doctor Citalán, nos preguntaban antes de irnos a la pausa, qué hacer para evitar pasarle la ansiedad a nuestros hijos, que además imitan todo lo que hacen los padres, o casi todo. ¿Qué usted nos recomienda? Hablabas atinadamente con respecto a precisamente cómo los seres humanos imitamos y que ahí entra la activación de las neuronas espejo. Y precisamente esto nos da pauta o nos da una gran oportunidad. Imagínate que un adolescente de repente se acerca el papá o la mamá y le comienza a comentar sobre ciertas problemáticas que está viviendo, sobre cómo se está sintiendo y lo que está haciendo para tratar de solucionarlo. En ese momento, el chico, por un lado, se siente importante porque le estamos compartiendo algo de nosotros. Lo estamos haciendo partícipes al momento de preguntarles tú qué opinas. También lo que estamos sumando es que nosotros también sentimos y que por consecuencia también tenemos un nivel de sufrimiento. Cuando compartimos las emociones los seres humanos, y lo estamos compartiendo con los más pequeños, es compartirles, oye, yo también en algún momento dado me he sentido triste, me he sentido preocupado, he tenido dificultades para resolver las cosas. Pero lo que hago es esto, he encontrado soluciones de esta manera. Fíjate que yo platico mucho con tu mamá cuando estoy así, o platico mucho con tu papá cuando está esta situación. También he buscado atención con un terapeuta. ¿Qué consejo le da a mamás y papás que estén viendo nuestro programa si notan, advierten que hay señales de ansiedad en sus hijos por todas las razones que usted nos ha dicho o una de ellas? Acercarse a ellos, primero. Segunda, no decirles no estés ansioso, no te preocupes. Eso no funciona, obviamente. Al contrario, aleja. Darles la pauta, precisamente de cómo estás, qué tal tu día, pero estarles preguntando muchas ocasiones. El hecho de poder sacar información es como que es demasiado obvio, es preguntando. Generalmente los papás se quejan mucho de que los hijos casi no hablan y que los hijos no verbalizan. Que son monosílabos. Que son monosílabos. Sobre todo los adolescentes. El adolescente definitivamente es algo que es muy común, que se alejen cada vez más de nosotros, porque técnicamente no hablamos su idioma. Y desgraciadamente, digo desgraciadamente porque esto nos complica mucho, mucho de su idioma es digital. Mucho de lo que están vertiendo es precisamente sobre las redes sociales. Y antes era más acercarse a ellos, a los compañeros, a sus amigos. Ahora es acercarse a sus redes sociales. Ahora es acercarse precisamente a quiénes siguen, qué mensajes dan, qué tipo de información suben, cómo la suben, en qué momento la suben. Porque eso nos da pauta para entender cuál es su realidad virtual o digital. Y que mucho de esta realidad digital precisamente tiene que ver con lo que está vivenciando de forma humana, por decirlo de alguna otra forma, de persona a persona. Y esto es lo que nos da la pauta. Muchísimas cosas de lo que hoy los chicos les está generando ansiedad está en las redes sociales. ¿Qué pasa cuando un niño no quiere ir a la escuela? Nos preguntan aquí a la cuenta de Arroba Aiza Entrevista. ¿Esto también es un trastorno de la ansiedad? En general, los niños, dependiendo cómo están vivenciando la escuela, es qué tanto quieren ir o no. Al final de cuentas, los niños van a la escuela también por el hecho de jugar, el hecho de convivir con los demás niños, el hecho de pasar un buen momento. Y también, ¿qué tanto están viendo a las figuras adultas dentro de este ámbito escolar como agradables o desagradables? Es muy claro que en muchas ocasiones los niños no quieren ir a la escuela por sus profesores. Doctor, y hablemos de los que no son niños, los jóvenes. Cuando una novia o un novio, cuando alguien te deja, deja a la pareja, cuando sientes que te han abandonado, esto genera por lo general mucha ansiedad. ¿Qué le diría a un joven que está pasando por un problema de que su novia o su novio lo ha abandonado y está súper ansioso? ¿Qué le diría? En principio, que no lo han abandonado, que simplemente no eran compatibles para estar juntos. Ese es el primer caso. Porque al momento de la palabra abandono, lo que la persona siente es miedo. Si yo estoy abandonado, ¿qué voy a hacer solo? ¿Cómo voy a responder ante el mundo? ¿Cómo voy a resolver los problemas si no está esa persona? Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer sin esa persona? Significa que le depositamos un montón de cosas a esas personas que no tienen. Y pensamos que esa persona nos va a resolver la vida y eso no es verdad. Entonces, es maravilloso cuando alguien te deja. Fíjate, el cambio de paradigma. Porque entonces significa que esa parte no estaba funcionando contigo. Y si esa parte no estaba funcionando contigo y tratábamos de forzar algo que no engranaba. Ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas. El problema es depositarle la palabra abandono. ¿Qué es lo que yo le diría? Nadie te ha abandonado. Sigues estando con la persona más valiosa y poderosa que existe, que eres tú mismo. Eso es todo. Nos llega otra pregunta y nos regresa al tema de los niños. Y bueno, nos preguntan también en arroaizaentrevista si los niños cuando se separan de sus cuidadores, de sus papás o de la persona que lo cuida, si sufren ansiedad y esto a qué se debe. Es claro que las mamás son fundamentales en los primeros 12 años de vida. Fundamentales porque ellos, las mamás, dan esta parte interna, dan la parte de la estructura emocional en los niños. Y el papá se vuelve fundamental en la adolescencia, de los 12 a los 21 años de edad. Fundamental. ¿Y por qué el papá? Porque el papá nos da la visión de futuro, precisamente con la forma como nos aborda, cómo está con nosotros los padres. Es más, hasta la rudeza, precisamente, del padre. El jugar de manera agresiva con los hijos. Cuando vemos a un papá jugar con un hijo, a una hija, es bastante agresivo. Tú puedes preguntarle a mi hija lo tosco que estoy jugando con ella. Y lo disfrutamos mucho. Esta parte de tosquedad, esta parte intensa, va marcando al ser humano para, fíjate que curioso, para que sepa que la vida no es fácil. Que la vida es de retos y de esforzarse. Y que va a recibir ciertos golpes. No significa que los padres los agarremos a catorrasos a los hijos. Aguas, ¿no? Subrayo. Pero sí, el hecho de nosotros como figura paterna somos fundamentales en esta segunda etapa. Y esto ayuda mucho para la reducción de la ansiedad en los adultos, mi queridísima. ¿Qué dato tan curioso? Esto es fundamental. Y como comentabas, ¿no? O sea, los chicos, los niños se ponen ansiosos al no tener las figuras paternas y maternas, por supuesto. Pero primordialmente la figura materna. Y cuando los niños son expuestos a situaciones vergonzosas, nos preguntan aquí en la cuenta de ArrobaizaEntrevista, si esto también desata ansiedad en gran medida. Por supuesto, por supuesto. La emoción llamada precisamente vergüenza es el hecho de poder ser rechazados a esa. Y ser rechazados para el ser humano es algo que pone sumamente tensos. Porque significa morir. Una persona que no pertenece a un grupo, que no pertenece a algo, un niño que no pertenece a algo, definitivamente se siente desvalido. Y dentro de la parte psíquica empieza a experimentar una sensación intensa de ansiedad. ¿Y cómo refuerzas la autoestima? Dándole los likes y los dislikes. O sea, cuando se equivocan es darles la oportunidad de mejora. Ahí también está. Sí, ahí está. O sea, no eres un tonto, qué bruto, qué bárbaro, cómo haces mal las cosas. A ver, ¿qué te parece si lo hacemos de esta forma? ¿Ya pensaste que lo puedes hacer así? Ven, vamos a hacerlo juntos. Entonces, empiezas a darle otra connotación a la falla. Y las personas que más se equivocan son las más brillantes, curiosamente. A ver, ¿cómo está eso? Cuando una persona se equivoca y aprende de esa equivocación y la mejora, se vuelve más eficiente y se vuelve más brillante. Las personas que no aceptan el hecho de equivocarse, generalmente no crecen, se deprimen, se ponen ansiosas y terminan muy mal. Entonces, hay que ser menos autoexigentes para algunas cosas. Digamos que ese puede ser uno de los primeros tips que nos piden aquí en la cuenta de arrobaizaentrevista, ya para cerrar el programa, sobre cómo no caer en la gran senda que es la ansiedad. ¿Qué otros tips nos da? Estar contigo. Normalmente estamos pendientes de lo que sucede alrededor y no lo que está sucediendo con nosotros. Y precisamente una de las cosas que pasa con nosotros y que es automática es nuestra respiración. Y que normalmente no nos ponemos a pensar sobre ella, salvo ahorita que te estoy hablando sobre la respiración. Y que siento que quiero respirar profundamente. Y que sientes, exactamente, porque dices, ¡ah, caray! No estaba yo respirando. Olvidas respirar. Precisamente a ese momento, Aiza, ya regresaste contigo. Porque estás contigo. A mi centro, además. A tu centro. Sí, estás respirando. Y al momento que estamos con nosotros, dejamos de estar con todos los elementos exteriores que nos puedan estar ocasionando estrés. El hecho de estar con nosotros nos favorece a desvincularnos. Ojo, también es un riesgo estar con nosotros si nos caemos mal. Ajá. Porque si nos caemos mal, cuando estamos con nosotros nos empezamos a reclamar. Entonces, otro de los elementos muy importantes para bajar la ansiedad es, checa cómo te llevas contigo. Qué es lo que te dices. Qué tanto te reclamas. Qué es lo que no te gusta de ti mismo. Es correcto. Pero en lugar de hacer algo para mejorarlo, lo subrayas, lo criticas y lastimas. Porque empezamos a hablar fuertemente contra nosotros y esa situación nos genera un nivel de ansiedad enorme. Enorme. Otro tip importante es, dime con quién andas y te diré quién eres, dice un dicho popular en nuestro país. Ese dicho es buenísimo. Cuando estamos en ciertas condiciones emocionales, buscamos a personas con ciertas condiciones emocionales. Y cuando estamos ansiosos, tenemos un montonal de amigos ansiosos. Y vamos y platicamos, y cómo está todo, es que está bien difícil la crisis, no juegues, no me alcanza el dinero, no tengo para acá, no tengo para allá, no tengo para allá. Y entonces estás haciendo una plática terrible donde terminas de ver a tu amigo o a tu amiga y terminas así. Tu círculo social es ansioso. Es ansioso. Y no te ayuda. Y no te ayuda. Te descompensa, te desgasta. Totalmente. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres y lo podemos modificar. Qué buen consejo, qué bueno que nos recordó eso. Por supuesto, busca personas que te den paz, que te lleven a tu centro, que sepan resolver problemas, que sean optimistas, que sonrían mucho, Aiza, que sonrían mucho. Eso, ahí estás haciendo otro cambio, que ese es otro tip. Sonríe. Sonríe. Mario, ¿cómo voy a sonreír si me está cargando el payaso, como dicen los jóvenes? Si me están yendo muy mal. Tu cerebro se da cuenta que está sonriendo y tu cerebro cambia la configuración. Y hace que no caigas en ese fondo, en ese posto, que es la ansiedad. Totalmente. Gracias, doctor Citalán. Vamos a seguir sonriendo. Totalmente. Ya lo escuchó, ya nos vamos, pero no se olvide de sonreír. Nos lo ha dicho muy claramente el doctor Citalán, tome nota de todos estos tips que nos ha regalado el día de hoy. Y si usted cree que tiene problemas de ansiedad, bueno, trátelo. Trátelo ya, porque hay que hacerlo cuando no es muy tarde. Esto permitirá que todas las personas tengamos mejor estilo de vida, se los puedo asegurar. Yo me despido diciéndoles, sonría, también cuídese mucho y ámese más. ¿Qué cuerpo? Hay solo uno. Hasta la próxima.